Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, continuando con esta predicación de los ejercicios espirituales de modo virtual, vamos a contemplar ahora la visita de los Reyes Magos, el misterio de la visita de los Reyes Magos. Que aquellos que tienen el libro de los ejercicios espirituales lo pueden encontrar en el número 267. Bien, como al ingresar en toda oración, San Ignacio siempre propone esa oración preparatoria en la cual nosotros le pedimos a Dios que todos los movimientos de nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros deseos estén orientados a dar la mayor gloria a Él. Decimos con San Ignacio, Dios Señor nuestro, que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén ordenadas en servicio y alabanza de su Divina Majestad. Bien, como segundo preámbulo para esta meditación, la meditación de la visita de los Reyes Magos, vamos a tomar la historia del Evangelio según San Mateo, el capítulo 2, del versículo 1, 12. Vamos a dar lectura a este pasaje bíblico. Nacido Jesús en Belén de Judea en tiempo de rey Herodes, unos magos que venían de Oriente se presentaron en Jerusalén diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle. Al oírlo, el rey Herodes se sobresaltó con y con él toda Jerusalén, convocando a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo. Les preguntaba dónde había de nacer el Cristo. Entonces Herodes llamó a parte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después enviándolos a Belén les dijo, id e indagad cuidadosamente sobre ese niño y cuando le encontréis comunícadmelo para ir también yo a adorarle. Ellos después de oír al rey se pusieron en camino y he aquí que la estrella que habían visto en el Oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños que no volvieran a Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Bien, luego de haber nosotros escuchado la historia en la cual nos vamos a basar fundamentalmente para esta meditación, podemos hacer como San Ignacio siempre propone en todas sus meditaciones, es la contemplación del lugar. Podemos imaginarnos, por ejemplo, como los reyes magos caminaban en ese camino largo, desde sus lugares de origen hasta Belén. Tuvieron que atravesar, por ejemplo, el desierto. Y también podemos imaginar todas las peripecias que tuvieron que experimentar. El sol, los contratiempos, que seguramente experimentaron, porque el camino por el desierto no es un camino fácil. Ver también lo extenso del desierto. Ven como ellos vienen, tal vez con sus caravanas, porque eran personajes importantes en sus pueblos. Dejando atrás sus casas, sus riquezas, para buscar a alguien a quien esperaba, al Mesías. Como tercer preámbulo tenemos la petición, que es aquel sentimiento que tiene que brotar a nuestro corazón, aquella petición que tenemos que hacer constantemente a Cristo, pidiéndole un conocimiento interno de Él para más conocerlo y amarlo. Esta petición es característica, perdón, está presente en todas las meditaciones referidas a los misterios de la vida de Cristo. Porque nosotros meditamos todos los misterios de la vida de Cristo para conocerlo más. Y de este modo, amarlo. Porque solo podemos amar a aquellos que conocemos. Y amándolo, lo podamos seguir con firmeza. Entonces, esa va a ser la petición que vamos a pedir en esta meditación. Un conocimiento interno del Señor para más amarlo y seguirlo. Bien, ahora vamos a entrar propiamente a la meditación. ¿Qué vamos a hablar? ¿Sobre qué misterios? ¿Sobre qué cosas vamos a reflexionar? Podemos señalar tres puntos, por ejemplo. Primero vamos a ver el camino que hicieron los Reyes Magos guiados por la estrella. En un segundo momento podemos ver cómo los Reyes Magos ofrecen sus dones al Niño Jesús. Y en un tercer momento, finalmente, podemos ver cómo los Reyes Magos tuvieron que cambiar de camino por las advertencias que tuvieron en sueños. Bien, el primer punto. Vamos a ver el camino que tuvieron que hacer los Reyes Magos guiados por la estrella. Según el Evangelio, estos Reyes estaban esperando a la estrella y llegaron a Jerusalén porque esperaban a alguien importante que sería el Salvador y el Rey de los Judíos. Ellos estaban, esperaban, estaban expectantes. Estaban atentos a la aparición de esta estrella para que cuando aparezca, ellos puedan seguirla y encontrar a ese Mesías que estaban esperando precisamente. Entonces, esta actitud de los Reyes Magos nos enseña a nosotros que también nosotros debemos tener esa misma actitud. Debemos estar atentos a la voz de Dios para descubrir cuál es su voluntad en nuestras vidas. Y no solo eso, sino que también debemos actuar con proactitud. Porque los Reyes Magos, estando atentos para descubrir cuándo aparecía la estrella y la siguieron con proactitud. Es decir, dieron una respuesta pronta al llamado de Dios. Y así nosotros también. Debemos pedir a Dios las fuerzas necesarias para no solo descubrir su voluntad, sino también pedir las fuerzas necesarias para abrazar su voluntad, para tener una respuesta pronta y generosa de modo que podamos hacer su voluntad. Porque esa es la única respuesta válida. Debemos actuar como los Reyes Magos. Estar atentos a descubrir cuál es la voluntad divina y responder de modo generoso y con proactitud. En un segundo punto, como un segundo momento, podemos ver cómo en los Reyes Magos, luego de atravesar tal vez todas esas peripecias, y acá también podemos destacar, por ejemplo, así, de modo rápido, la perseverancia que tuvieron los Reyes Magos al atravesar todos aquellos caminos que tuvieron que atravesar el desierto, pasando la sed debajo del sol, con la arena, para ver su perseverancia y su constancia. Y para luego, cuando estuviesen delante del Niño Dios, ofrecer sus dones. ¿Qué ofrecieron? Oro, incienso y mierda. Oro, reconociendo la dignidad de ese niño como rey, que ellos lo proclamaban como rey de los judíos. Incienso, reconociendo su dignidad como Mesías, porque el incienso solo se ofrece a aquel que tiene una dignidad mayor, y en este caso ellos estaban reconociendo su cualidad como Mesías. Y mirra proclamando ante nosotros la naturaleza humana de este niño. Porque la mirra era un elemento que muchas veces se utilizaba precisamente para las sepulturas. Los santos padres de la iglesia han visto en estos tres dones que ofreceron los reyes magos, distintos símbolos de distintas virtudes que nosotros los cristianos debemos esforzarnos por conseguir. Yo voy a señalar de modo especial tres. El oro. El oro puede significar la bondad y el mérito de nuestras acciones. ¿Por qué? Porque todas las cosas que tenemos, en cierto modo, son una riqueza para nosotros. Y no solo me estoy refiriendo a las riquezas en sentido monetario, sino que me refiero a todas las riquezas, tanto externas como internas a nuestra persona. Las riquezas externas que podemos tener, por ejemplo, pueden ser nuestra familia, nuestros amigos, las personas que más queremos. Puede ser nuestro trabajo, la posición social que tengamos. Las riquezas internas también tenemos que considerar aquí. Pueden ser los dones que tenemos, nuestro propio tiempo, los talentos que Dios nos ha dado, nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de pensar. Todas esas cosas son riquezas para nosotros. Y es necesario que si nosotros somos cristianos bautizados, reconozcamos la divinidad de ese niño, ofreciendo también nuestras riquezas. Ese oro que hace parte de nuestra personalidad. Que estemos dispuestos a ofrecer nuestra familia si es necesario. Porque Dios siempre tiene que estar delante de todo. Estar dispuestos a ofrecer nuestro tiempo. Estar dispuestos a ofrecer nuestros dones siempre en servicio. Porque esa es la actitud que debemos tomar a imitación de los reyes magos. Así como los reyes magos ofrecieron oro, nosotros también podemos ofrecernos las riquezas a Cristo. Los reyes magos también ofrecieron incienso, reconociendo la divinidad de ese niño a quien venían a adorar. Algunos padres de la iglesia han visto en el incienso la obediencia. ¿Por qué? Porque así como el incienso se pone en el carbón ardiente, para que ese incienso se consuma y de la consumación de ese incienso se eleve hacia el cielo un aroma agradable a Dios. Así debe ser nuestra vida. En constante obediencia. Obediencia primero y principalmente a la ley divina. Obediencia también a las leyes de la iglesia. Y obediencia a aquellos a los que le debemos obediencia. Por ejemplo, a nuestros padres, a nuestras autoridades. Siempre y cuando no vayan en contra de la voluntad divina, ni en contra de las leyes de la iglesia. ¿Por qué la obediencia se relaciona con el incienso? Porque así como mencioné anteriormente, el incienso se pone en el carbón ardiente para consumirse y elevarse en un aroma agradable a Dios. Así nuestra vida debe consumirse en la obediencia, en el carbón ardiente de nuestras vidas, de nuestro corazón que ama a Dios. Para que consumiéndonos por la obediencia, podamos ofrecer a Dios un sacrificio agradable. Así como el incienso. Siempre en obediencia a la ley divina, siempre en obediencia a la ley que propone la iglesia. Siempre en obediencia a nuestros padres, a las autoridades dentro de sus límites. Así como los reyes magos ofrecieron incienso, nosotros también debemos ofrecer el incienso de nuestra obediencia que se consuma en nuestras vidas. Los reyes magos también ofrecieron mirra, proclamando la verdadera naturaleza humana de ese niño a quien adoraban. Y la mirra puede significar la mortificación. Porque así como la mirra era un elemento que se utilizaba para las sepulturas de las grandes personalidades, así nosotros debemos sepultarnos, morir, mortificarnos. Y este llamado a la mortificación no solo es un llamado que lo deben cumplir aquellos que están llamados a vivir más cerca de Dios como los religiosos, sino para todos los cristianos, porque todos estamos llamados a vivir íntimamente con Jesucristo. La mortificación debe ser practicada siempre por todos los cristianos. De modo particular en aquellos momentos en que la iglesia nos propone como momentos privilegiados para practicarla, adviento y cuaresma. Y algunos se preguntarán qué y qué mortificación podemos hacer. Hay infinidad de opciones. Porque la mortificación se puede practicar de distintas maneras. Por ejemplo, aquellos que les gusta gozar de su tiempo pueden mortificarse ofreciendo su tiempo a los otros mediante las obras de misericordia, mediante las obras de caridad. Por ejemplo, aquellos que les gusta comer manjares deliciosos, se podrían privar durante el tiempo de cuaresma, durante el tiempo de adviento, de alguna de aquellas cosas que les gusta. La mortificación también es aceptar con paciencia los defectos de los demás. Mortificación también es saber sobrellevar nuestros propios defectos con humildad. Mortificación también es saber reconocer la voluntad de Dios aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Debemos tener ese espíritu mortificado. Saber que nosotros debemos morir constantemente. Porque si Cristo, a quien nosotros seguimos, y por el cual nosotros nos llamamos cristianos, murió en la cruz, nosotros también debemos morir constantemente. Ser mortificados. Esa es la mirra que nosotros podemos ofrecer al niño Dios. Como tercer punto, y finalmente, podemos ver cómo los reyes magos tuvieron que cambiar su camino, pues habían sido advertidos por un ángel en sueños de que no volviesen por el mismo camino, porque el rey Herodes quería matar al niño. En esta actitud de los reyes magos, que inmediatamente cambiaron su camino, podemos distinguir, ver la docilidad que tenían aquellos personajes. Que supieron discernir la voluntad divina y actuar con prontitud, siguiendo los consejos divinos que Dios les daba, inclusive a través, como en este caso particular, el de un sueño. Y nosotros también debemos estar constantemente alertas, atentos, como señalamos en el primer punto, para actuar con prontitud y con docilidad. Porque Dios siempre nos está hablando. Y tal vez a nosotros no nos habla a través de sueños, porque el hecho de que Dios hable a través de sueños son casos particulares que han sucedido en la historia muy singulares. Pero si Dios siempre está hablando, ¿cómo habla Dios? ¿Cómo se muestra su voluntad? Nos muestra, por ejemplo, a través de insinuaciones, infundiendo deseos en nuestro corazón, deseos de abrazar la santidad, de ser más perfectos, y particularmente tal vez deseos de confesarme cuando estaba en pecado, o deseos de cambiar, dejar algún defecto, o de reconciliarme con alguna persona con la cual estaba peleada. Y así infinidad de deseos que Dios va infundiendo en el corazón, mostrando cuál es su voluntad. Entonces vamos a meditar esos tres puntos. Primero vamos a ver el camino que hicieron los reyes magos, cómo ellos estuvieron atentos a descubrir la voluntad divina, cómo dieron una respuesta pronta, cuando la voluntad divina se presentó, se manifestó a través de esa estrella. En un segundo momento van a ver los dones que ofrecieron, el oro y el incenso en la mirra, significando también aquellas virtudes cristianas que deben caracterizar a todos los bautizados. El oro, el mérito de nuestras buenas acciones, el incienso de nuestra obediencia, la mirra de nuestra mortificación. En tercer punto, contemplar la, ver la docilidad que tuvieron al cambiar inmediatamente sus planes cuando fueron avisados en sueños para no volver por el mismo camino. Y terminar finalmente con el coloquio, que es la parte más importante de la oración, porque en ella nosotros hablamos directamente con Dios. Hablamos como si estuviésemos hablando como cuando hablamos con un padre, cuando hablamos con nuestro padre, como cuando hablamos con un amigo. Y en él podemos pedirle, por ejemplo, que nos dé aquella prontitud con la que actuaron los reyes magos. Le podemos pedir que nos dé aquella aquella docilidad con la cual actuaron también los reyes magos, que nosotros podamos ofrecer, como los reyes magos, nuestro oro, nuestro incienso, nuestra mirra, para que por medio de ese ofrecimiento de nuestros dones, nosotros podamos imitar cada vez más al niño de Jesús. Vamos a terminar el coloquio haciendo, rezando a un Padre nuestro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.